Hablamos muchísimo del impacto de influenza, de cómo están circulando los virus influenza en este año, de la importancia de vacunar, hablamos de sarampión, de la importancia de tener una buena vigilancia epidemiológica para evitar que si viene un caso importado lo podamos detectar y manejar. La mejor defensa es la vacunación. Tenemos que acercarnos a los lugares de vacunación gratuita para recibir las vacunas en tiempo y en forma. Y eso es un desafío importante. Y por eso esta jornada de capacitación, porque se capacita en la implementación de la vacunación y también se capacita en vigilancia epidemiológica, es decir, detectar con rapidez los casos. Hablamos de sarampión porque el país tiene eliminado sarampión, no tenemos casos autóctonos, pero sabemos del riesgo de la importación. Puede haber un turista que viaja a Estados Unidos, al norte de Brasil, ahora con la Copa América, por ejemplo, o que viaje a Colombia o puede viajar a Venezuela o al sudeste asiático y son lugares donde hay brote. Entonces pueden venir en periodo de incubación y presentar sarampión acá en el país. Entonces el riesgo de detectar. Por eso hoy hablamos de la vigilancia epidemiológica de las coberturas de vacunación. ¿El Estado Nacional cómo se está comportando en la distribución de las vacunas? Bueno, ha habido algunas dificultades, todos sabemos que ha sido así, creo que ahora se está regularizando la entrega, me comentaba hoy el jefe PAI que se están recibiendo vacunas, pero todos sabemos que es muy importante tener una buena provisión porque si no se pierden oportunidades de vacunar. Y esto obviamente hace que las coberturas se vean, digamos, impactadas y deterioradas, así que obviamente es muy importante tener vacunas en tiempo y en forma. Doctora, ¿cuál es su mirada respecto al sistema de salud de la provincia de Formosa? Bueno, muy buena. Yo sé que se están haciendo muchísimos avances. Yo trabajo más en el área de epidemiología y vacunas y la verdad que se está trabajando muy fuertemente para lograr buenas coberturas, se está trabajando muy fuerte también para tener un buen sistema de vigilancia y todo lo que es la atención pediátrica del adulto que reciba las vacunas en tiempo y en forma. Así que realmente un desafío muy promisorio. Gracias por ver el video.